El escándalo de ARSAT 3, 50 millones de dólares que se contrataron 4 días después de ganar Macri la elección. Lo contrató rápidamente Cristina, cierra el acuerdo con la empresa Tales de Francia para pagarle 50 millones de dólares por un ARSAT 3 que tal vez se ponga en órbita en el año 2019. Sí, y con algo que es grave, es una agravante, ahora lo vamos a ver en el informe, es muy técnico, pero para estacionar el satélite que transmita necesitas una banda. Esta es una banda especial, la banda K. La banda K justo. K-A. Que la Argentina no está autorizada todavía, así que si no te autorizan y tiene que tener consentimiento de 30 países, tampoco podría transmitir. Bueno, la pregunta que se están haciendo todos es, ¿por qué 4 días después de perder la elección en el Balotage, Cristina autoriza la firma de un convenio con una empresa francesa que acá no se publica, se publica en Francia, por 50 millones de dólares, siendo que eso no estaba en el presupuesto, ni en el presupuesto del año 2015, ni en el que ya se había enviado y aprobado en el Congreso en el 2016, hubo que hacer una ampliación presupuestaria para meterlo antes del 10 de diciembre que asumiera Macri. Sobre un proyecto que en el mejor de los casos, si a Argentina le dan la autorización, podría poner en órbita en el año 2019. Es decir, ¿cuál era la premura de, en 10 días, en vez de esperar a que llegue Macri y vea qué hacía con eso, le firmaran 50 millones de dólares para pagarle a la empresa francesa? Y es más, y ahora lo vamos a escuchar, también se pagan más de 150, casi 150 millones de dólares para llevar al espacio el satélite. El despegue. El despegue. Eso es el año 2019, pero se pagó todo, se hizo todo en estos meses, en la transición política. Sí. Mirá el informe. Antes de dejar el poder, Cristina Fernández de Kirchner firmó decretos y contratos hasta ahora desconocidos y que condicionan al gobierno de Mauricio Macri y que Canal 26 revela en forma exclusiva. Veamos. Los especialistas cuestionan que el 26 de noviembre pasado, cuatro días después de haber perdido las elecciones, ARSAT firmó un contrato de 50 millones de dólares para la contratación de la carga útil del ARSAT-3. Si se suman el resto de los contratos, es decir, para el lanzamiento del satélite, el valor es de más de 200 millones de dólares. Más de 200 millones de dólares. Analizan que esto es dejar atado de pies y manos al gobierno entrante. El satélite de telecomunicaciones ARSAT-3 sería lanzado al espacio recién en el año 2019. La celebración del contrato fue con la firma Tales-Aleña Space. Es para la construcción de la carga útil del futuro satélite de telecomunicaciones. Es extraño cómo se hizo, esa sería la palabra, ¿no? Estamos contratando un equipo y no tenemos el lugar donde ponerlo, que es la parte técnica que falta, ¿no es cierto? Dejan un plan de trabajo ya prefijado, con un compromiso prefijado, que van a tener que asumir o por lo menos revisar. Es algo bastante extraño cómo se dio, ¿no es cierto? Pero además, desde el punto de vista de nosotros que somos ingenieros, pensar que estamos comprando una carga útil y no conocemos, carga útil se llama los equipos que reciben, que transmiten, que van a distribuir la señal sobre un territorio, lo que llaman una pisada sobre el territorio, no sabemos, no tenemos asignada ni el permiso para ocupar la posición orbital, ni tenemos asignada la banda de frecuencia. Y compramos el equipamiento para prestar ese servicio. El convenio fue firmado en la ciudad de Cannes, entre las autoridades de la empresa francesa y el hasta entonces presidente de ARSAT, Matías Bianchi. Tal como se observa en la foto y se lee en el comunicado oficial de la empresa de capitales franceses. ¿Por qué entienden ustedes que en Francia la empresa Tales anunció la firma del convenio por más de 50 millones de dólares con la Argentina y acá en nuestro país nos enteramos por los franceses? Lo que pasa es que en base a lo que venimos diciendo no es una buena propaganda hacer algo mal. Para mí desde mi punto de vista está mal hecho. De nuevo, contraté la casa, no tengo el terreno y no sé dónde va a estar el terreno. Yo ya contraté la obra. Esta es la primera parte del informe, ¿no? 50 millones de dólares contratados cuatro días después de ganar Macri el Balotage. ¿Esto estaba en el área de quién? ¿De Julio De Vido? Claro, porque la empresa nacional de ARSAT correspondía, y ahora lo vamos a contar en la segunda parte, el 98%, creo 97, 98% en el área de Julio De Vido, y el 2% restante de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Hoy, a través del boletín oficial, nos enteramos que ARSAT, por ejemplo, es transferido al Ministerio de Comunicación de Aguas. O sea, que va a tener que rever esto, a ver qué pasó con estos pagos. Sí, porque vamos a seguir con el tema, cuando vos te pones a revisar los papeles de ARSAT, hay cosas que son insólitas. Por ejemplo, hace un par de años, despiden, desplazan a un ingeniero, Miguel Pesado, un director, y ponen en su lugar a Fernando Pérez. ¿Quién es Fernando Pérez? Un cineasta de La Cámpora, que firmó una sola película de más, pero que tiene que ver con el ARSAT, a no ser que sea para ver cómo despega el cueste, otra cosa. A ver, segunda parte del informe de Andrés Clipan, el escándalo del ARSAT 3, en este caso, ¿no? Sí. El ARSAT 3, que estaría despegando en el año 2019, pero que ya se han pagado 50 millones de dólares. La empresa ARSAT es una sociedad anónima que pertenece al Estado Nacional. El 98% de las acciones son del Ministerio de Infraestructura, que en el momento de firmar el millonario contrato, estaba a cargo de Julio De Vido, y el 2% restante al Ministerio de Economía, que en ese momento presidía Axel Kicillof. La firma del convenio por el ARSAT 3 fue presidida de un escándalo aún mayor. Cuando se hace esta firma del acuerdo, ARSAT no disponía de presupuestos. Fue una determinación que, un presupuesto adicional de ciento y pico de millones de dólares, que se adjudicó después que se firmó el contrato. Con lo cual, si esto ocurriera en una empresa privada, es una severa sanción para quien tomó la medida, porque compra algo sin tener el presupuesto autorizado por los accionistas, que en este caso es el Estado, que en este caso es el Estado. Esto ocurrió el lunes 30 de noviembre, exactamente 10 días antes de dejar el poder. La ampliación del presupuesto nacional fue por 11.000 millones de pesos, que el flamante gobierno deberá saldar en marzo próximo. Lo que estamos diciendo, desde el punto de vista profesional, es que nos parece absolutamente inoportuno comprometer a una administración nueva, que ingresa con una cantidad de problemas muy importante, con otro problema más innecesario, que es tener un compromiso económico asumido sobre algo que no sabemos si vamos a poder concretar. El decreto autoriza expresamente a ARSAT a otorgar avales por 125 millones de dólares, para garantizar los financiamientos para las obras de construcción del sistema satelital ARSAT-3. Es decir, que se está atando de pies y manos al nuevo gobierno. Sí, en principio sí, técnicamente sí. Entiendo que políticamente es incorrecto. Profesionalmente es irrespetuoso hacer eso, comprometiendo nuevas autoridades que van a venir. Y además no había ningún apuro, no teníamos tanta agencia. Ya tenemos dos satélites en el 90, ya tenemos las comunicaciones cubiertas. Hay en el ámbito de las comunicaciones problemas mucho más serios que resolver 30 días antes, 90 días antes un tema satelital. Pero además de esto, resulta muy poco claro que las autoridades salientes firmen un contrato para la construcción de un satélite para dar servicios de datos de alta velocidad, internet y transmisión de televisión sin tener otorgada la banda en la que debería operar. Según el contrato que publica la empresa francesa, Tales, vamos a transmitir una frecuencia que es la CA. ¿La Argentina está autorizada para transmitir en esa banda? No, no tiene todavía la autorización. Lo que tiene es una solicitud de pedido gestionada hace varios años. Y para autorizar esa frecuencia no es caprichoso. Se hace un estudio técnico que se llama de coordinación de frecuencias, donde se coordinan las frecuencias de todos los sistemas satelitales con todos los sistemas terrestres que escuchan esas estaciones satelitales. Con lo cual no es ni sencillo ni complejo, sino que es largo, tedioso y puede resultar un no, como en muchísimos casos, digamos. No te puedo dar esa frecuencia porque produce una determinada interferencia contra la estación. O sea, tenemos cero certezas. Solamente hemos ido a pedir. Si la UIT no autoriza a la Argentina a transmitir en esa frecuencia, ¿qué ocurre con lo que se firmó, con los más de 50 millones de dólares que ya se abonaron o se van a pagar? Y no se debería poder lanzar el satélite. Básicamente es eso. O sea, no tenemos lugar donde poner el satélite en órbita. No hay el estacionamiento para el auto, se puede decir. Esta última contratación hecha a horas de cambio de las autoridades no está publicada, ni por ARSAT, ni comunicada por TELAN, ni comunicada por nadie. Y para completar lo que decía Héctor, lo que puede ocurrir es que tengamos un problema comercial, serio, si es que volvemos atrás a un contrato por la incapacidad que tenemos de haber conseguido o no la frecuencia. Como se desprende de la opinión de los especialistas consultados, el cumplimiento del contrato podría ser imposible, lo cual derivaría en investigaciones y causas judiciales. Bueno, ahí está Andrés. Muy buena investigación. Vamos a seguir con el tema. Porque tenés también algunas fiestas en ARSAT y otras cosas que han ocurrido en el directorio que generaron mucha polémica dentro del directorio de ARSAT. Increíble las contrataciones para fiestas que se hicieron o no se hicieron, pero mucho dinero que se puede importar en otra cosa. Ha sido un desarrollo tecnológico importante de la Argentina en estos años. Ahora, eso no habilita ni al despilfarro, ni tampoco a esto, digamos, de que meter un contrato de 50 millones de dólares cuando está a horas de llegar al próximo gobierno. Es que son cosas distintas. Que no estaban en el presupuesto. Toda la capacitación para nuestros ingenieros, para nuestros científicos, es buenísimo, pero ahora hágámoslo con cuidado. Paola Bartol. Claramente, uno cuando escucha un informe como este, está pensando que atrás de esto existe un gran negocio. La práctica maliciosa de firmar días antes de irse o de llegar a una nueva administración está clara, pero también le queremos decir a muchos de los que nos están escuchando que vamos a auditar todo lo que presente dudas. Y posiblemente nos vamos a encontrar, no solo en este caso, sino en muchos otros casos, con que se han comprometido los fondos públicos, que en realidad en vez de llegar a la gente, a los que menos tienen, ahí va a parar a los bolsillos de algunos funcionarios públicos que, honestamente, no me queda otra palabra más que decir que han sido delincuentes desde el momento que han firmado de manera espuria este tipo de contrataciones a días de irse. Andrés, gracias. No, al contrario.